Hola muchachos, este acercamiento que se da entre China y Argentina, la pregunta es ¿será tan real? Si es así, sería la primera vez que se anuncia un importante acuerdo armamentístico de armamento de compra de parte de China hacia Argentina. Hay un dato que normalmente no se habla respecto a eso, que en 2015 los países ya habían firmado un acuerdo de compra de varios sistemas de armas por parte de la Argentina. Es decir, estimado un millón de dólares que incluía buques de guerra, vehículos blindados, aviones de combate. Eso fue el año 2015 por el Ministerio de Defensa argentino. Según Agustín Rossi, el anuncio del JF-17 estaba entre los artículos que se iba a comprar a China, 2015. Estos acuerdos que se firmaron durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, 2008 al 2015. La dirigente peronista y de izquierda que estableció estrecho vínculo con China, incluso creando una base china en ese país. Después, la elección de presidente de derecha, Mauricio Macri, en diciembre del 2015, llevó a la cancelación de ese proyecto del 2015. Por lo tanto, quedó en stay by, por lo tanto, no se hizo nada, supuestamente. Pero el 2019, el regreso del gobierno peronista con Kirchner como vicepresidenta de ese país, se resucita el tema romantístico de ese país. La crisis financiera que hoy día tiene la Argentina en 2021 y la falta de divisa, de cierta forma, ha subido los costos del sistema para compras de armas. Durante mucho tiempo, un obstáculo para China es, de cierta forma, venderle equipos a ese país por tema de dinero. Sin embargo, hay varios factores que han aumentado dicha posibilidad de llevar a cabo los 2008-2015 y hacerlo realidad. El éxito de las empresas armamentistas chinas es una realidad a nivel global. La Fuerza Aérea Argentina ha llegado a uno de sus peores puntos críticos en su inventario de aviones de combate. Durante décadas, el avión interceptor de la empresa Dazao Mirage III, de fabricación francesa, fue la columna vertebral de la Fuerza Aérea Argentina. En 2015, debido al envejecimiento de estos tipos de cazas y las limitaciones de presupuesto, la Fuerza Aérea Argentina se vio obligada a retirar sus aviones de combate desde hace seis años. Argentina no podía poseer cazas interceptores, a pesar de los países vecinos como Brasil y Chile, que comenzaron una carrera respecto a tener grandes capacidades interceptoras, F-16, F-5 y el adaptamiento gripping E. Argentina ha intentado comprar nuevos aviones a varias naciones occidentales, pero el gobierno del Reino Unido mantiene un embargo de armas efectivos sobre ese país después de la Guerra Malvina, que ha perjudicado profundamente el desarrollo de la tecnología de ese país. El Reino Unido es esencialmente sensible a adquisiciones de aviones de combate, recordando que la mayoría de las bajas británicas de la Guerra Malvinas fueron por la inflexión de las fuerzas aéreas de la Argentina. Por lo tanto, es medio difícil que incluso el JF-17, que hoy día se ve como un prospecto, tiene componentes que podrían ver afectado dicha compra. Entre ellos está el asiento. El 2015, Argentina intentó adquirir cazas suecos, el Haas 39 Gripping, pero Suecia se echó atrás en dicha venta debido a la presión de Londres. Corea del Sur retiró su oferta a venderle a Argentina aviones de combate debido a la presión también del Reino Unido. Incluso el hecho de que el asiento inyectable, el JF-17, sea construido por una empresa británica ha sido punto de controversia, no solo en el mercado de las armas occidentales, sino también en restringir a Buenos Aires dicha compra de los JF-17 chinos. Argentina prefiere desde hace tiempo los acuerdos que permiten la transferencia de tecnología en un esfuerzo para fortalecer la industria de defensa. Ambas naciones también están negociando la concepción de licencias para que Argentina produzca los helicópteros, vehículos blindados chinos. Aunque algunos políticos argentinos de algunos sectores del ejército se han opuesto a estrecha cooperación militar con China. La pregunta es por qué. No han presentado ninguna alternativa. Toda la rama del ejército argentino, no solo la fuerza aérea, necesita urgentemente una autorización profunda, sino que también proyectos como el JF-17 podría estar basado en la aparición de que China, con un importante proveedor de armas, es una región que antes dominaba Estados Unidos, podría abrirse al mercado de Latinoamérica. También recordemos que China está dentro del G-20. Su extenso y poco poblado territorio es el rico en recursos naturales. En marzo, los medios de comunicación argentinos, citando fuentes de la oficina presidencial, informaron que China y Argentina estaban negociando 15 proyectos de infraestructuras por valor de 30 millones de dólares. Las empresas chinas han invertido 15 millones de dólares en petróleo en el país, en este caso en Argentina. También una importante fuente de exportación de agrícola, incluido en la soya, a China, los beneficios de corto y mediano plazo en venta de armas no son los principales prioridades de Pekín. Los beneficios políticos y económicos que podría tener China son mucho mayores que los beneficios que podría tener Argentina con temas militares. Por lo tanto, el tema de Pekín está basado conceptualmente en la importancia que tiene en la economía de Argentina, en los recursos, no en tanto en venderle armas. Los acuerdos de este concepto o de este tipo de material son, de cierta forma, especialmente delicados para los chinos y de gran importancia. La fuente www.eaastasiaforum.com Que es la fuente de la página web, donde sale la dicha información, es mucho más largo el argumento. Pero de cierta forma, aquí hay dos conceptos. A China no, a China le interesa venderle armas a Argentina. ¿Por qué? Porque hay 30 millones de dólares que la empresa china le interesa invertir en ese país. Es decir, en recursos naturales que le pueden proporcionar a China, o en este caso a Pekín. Por lo tanto, no es tanto interés de si tiene o no tiene tecnología, si tiene o no tiene cierta forma inconveniente para comprar, sino el cómo lo va a vender. Es un problema que ha tenido actualmente la Argentina respecto a eso. Debido a que muchos de los materiales, conceptualmente, que ha querido adquirir ese país, hoy día tiene elementos de un tercer país. Y ese tercer país complica la transición o la venta de armamento. ¿Qué va a pasar? Es una de las grandes preguntas disyuntivas que podríamos tener en el futuro. Hoy día sabemos la carencia y la falencia de la Fuerza Aérea, del Ejército y también de la Armada. Así que comenta el video. Una pobreza, por un lado, en temas materiales. China puede proporcionarle, pero bueno, ¿a cambio de qué?